El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Con Marito Quempes, Fernando José Palomopacas les habla. Una liga que no da respiro. Racing contra Argentinos Juniors. Como siempre Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Vamos a ver a los titulares de Racing. Así sale la academia. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. Una, dos, tres, dos. Ponemos las pilas. Y se quita la marca de encima. Y el defensor ahora que se queda con la pelota y no evita el peligro. Hay muchas cosas buenas que decir sobre su capacidad en el terreno. Sabemos que es capaz de anotar más de uno y que aprovecha además las capacidades y oportunidades que tiene. Siempre está demostrando esa calidad y esa virtud que tiene este jugador. Te cuento, en el último partido marcó un doble. Kevin McAllister. Rodríguez. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Atentos con esto que puede venir gol. Nada, nada. Fuera de juego. Todo anulado. Le tiene muy bien el avance. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Corner que no va a ningún lado. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Frenco Moyano. Racing se ve bastante bien en los últimos partidos. Lo ha conseguido a través de un fútbol alegre, convincente desde los resultados. Como el que logró fuera de casa cuando enfrentó ante Estudiantes de La Plata. Una victoria por 3 a 0. Bien jugado. Gran peligro de gol. Cuidado. Parecía buena, pero era el botón equivocado. Digo, si estuviera jugando en videojuegos, se equivocó de botón. ¿Quién llegará a patear este tiro libre para la academia? Muy bien cómo llega a meter esa pelota. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. ¡Uuuh! 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 No paré, papá! ¡Pegó, dale de ahí nomás! Y ahí la tiene y no la pierde una maravilla. ¡Uuuh! ¡Uuh! la primera de dos partes llega a su fin con el silbato nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado y hasta acá llegaron con la posesión atentos que se viene a la contra tienen la pelota retienen el juego defienden con el balón a sus pies maravilloso muy bien la defensa que interviene en el último instante no hay errores defensivos no hay gol el manejo de la pelota es interesante pero solamente en la mitad de cancha es muy bien ¿qué le pasa? un regalito directo a las manos y la pelota aquí le queda han frenado un buen ataque está reclamando compañía y cambia de posesión ante el ataque ahí se prepara el contraataque hay opciones que le pegue ya eso es lo que quiere la hinchada gran anticipo son menos de 10 los minutos que le quedan al partido cerca del final quizás logren romper el empate con esto remate con esto se están poniendo adelante en el marcador la pizarra les favorece lo fueron a buscar lo están logrando la verdad que nadie se lo puede creer Fernando la defensa no va a poder dormir encaja un gol justo cuando ya no queda tiempo para darlo vuelta y este gol le está dando seguramente más drama este partido hay tiro libre para la academia ya está preparado el cambio necesitan empatar ahí está puede ser la oportunidad qué espantosa esa barrera a este le van a sacar tarjeta seguro le van a sacar la amarilla sí señor para mí muy bien ahí va el toque en corto ocasión del empate era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo el peligro se esfuma se acaba de armar la escapada contra el arco rival siguen con la posición de la pelota se termina el partido derrota para el cuadro de casa se ponía el silbato en la boca como para terminar el partido que hacen el gol es para volverse loco pero ¿qué se le va a hacer? no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto y bueno señores ¿cómo no va a estar contento? si su gol permite que el equipo sume de a tres